Esta noche se permite todo y salimos sin ningún proyecto Damos una vuelta por los bares, ven, solo para ver adentro quién está Las chavalas se han soltado el pelo, sí, y caminan como las modelos Hay quien hasta baila por la calle, ven, inventándose algún nuevo baile Otros beberán para escaparse del problema que tal vez no lo es Esta es el día justo de volar junto a ti Aire de fiesta, mare en el aire, chiquitina ven aquí junto a mí Aire de fiesta, ganaste a Marte, nuestro sopo se miraron Y un beso salado querido Y la música no para de sonar y te pone el corazón a tope Con las manos llenas de caricias, ven, tíralos complejos, no te cortes Esta noche se permite todo, sigue el ritmo justo junto a mí Y busquemos donde estará gusto tú y yo Aire de fiesta, mare en el aire, chiquitina ven aquí junto a mí Aire de fiesta, ganaste a Marte, nuestros ojos se miraron Y un beso salado querido Hacia el alba cuando el sueño gana, cuando tú te apoyas sobre mí Y pierdo un hilo de magia en la luna porque Aire de fiesta, mare en el aire, chiquitina ven aquí junto a mí Aire de fiesta, ganaste a Marte, nuestros ojos se miraron Y un beso salado querido Y un beso salado querido Sulla radio dei grandi successi è il momento del disco flashback Era il 1988 e gli haha cantavano The Blood That Moves The Body It's the way we feel tonight As if it's all for you All right All right There's no way to go tonight I need some warmth to a cold It's the way we feel tonight 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en río llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo vuelvo y envío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche roja Una noche roja Ahí va a estar tu boca Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche roja Con tremenda nota Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Es que se me va el dolor Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Tuve que escalar todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar a Buena hasta tuve que mentir Pero no te niego valió la pena Que si valió la pena Va a robarte un beso en el muelle de San Juan Con un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Que va directo a mi corazón Que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida bendecida Tu controlas toda la movida Lo estaba maravilla nadie la saca de la silla Cuando llega la disco beso más que brilla Yo sé que tú eres así La máquina del mundo lo supe cuando te vi Ya lo entendí Bésame a mí No estoy aquí Tú quieres la luna Yo la busco por ti Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Y yo sé que tú también te sientes como yo Te puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Pediéndome como Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Energía de la buena Que va directo a mi corazón Vente cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos lo mojado Si tú quieres nos soplamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos lo mojado Por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Cuando me baila y me seduce, cuando le apagan las luces Ella se luce, yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le ríjame a mí No dejes que pasen las horas Te juro y me arrebataba, tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Dices que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres para abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá City Glam Una seduzione accattivante per due nuove fragranze glamour e sexy, Emporio Armani Per lei, la sensualità seducente di note floreali Per lui, la vivacità di un profumo fresco e vibrante Get Together Coronavirus Ecco le regole per evitare l'infezione Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con disinfettante Evita i contatti ravvicinati, soprattutto con chi starnutisce, tossisce o ha la febbre Non toccare il naso, gli occhi o la bocca con le mani Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Usa la mascherina se assisti un malato o se sospetti di avere il coronavirus Ci fanno compagnie Certe lettere d'amore Parole che restano con noi E non andiamo via Ma nascondiamo del dolore Che scivola Lo sentiremo poi Abbiamo troppa fantasia E se diciamo una bugia E una mancata verità Che prima o poi succederà Cambia il vento ma noi no E se ci trasformiamo un po' E per la voglia di piacere A chi c'è già potrà arrivare A stare con noi Siamo così E' difficile spiegare Celle giornate amare Lascia stare Tanto ci potrai trovare qui Con le nostre notti bianche Ma non saremo stanche Neanche quando Ti diremo ancora un altro Sì In fretta vanno via Delle giornate senza fine Silenzio che familiarità E lasciano nascere E lasciano nascere Le frasi da bambine Che tornano Ma chi le ascolterà E dalle macchine per noi I complimenti del playboy Ma non li sentiamo più Se c'è chi non ce li fa più Cambia il vento ma noi no E se ci confondiamo un po' E per la voglia di capire Chi non riesce più a parlare Ancora con noi Siamo così Dolcemente complicate Sempre più emozionate Delicate Ma potrai trovarci ancora qui Qui Nelle sere tempestose Guardaci delle rose Nuove cose E ti diremo ancora un altro Sì È difficile spiegare Certe giornate amare Lascia stare Tanto ci potrai trovare qui Con le nostre notti bianche Ma non saremo stanche Neanche quando Ti diremo ancora un altro Sì Sì Quando sales del agua E te quedas sognando Cerca di mi Cerca di mi Sapore di sale Sapore di mare E sabes amargo A cosa perdida A cosa lejana E este mar E esta playa Donde el mundo Es distinto Distinto De aquí Contigo Los días Caminan deprisa Yo soy como brisa De sal y de arena Te vas por el agua Y te sigo mirando Yo me quedo en la playa Con el sol que me quema Después cuando vuelves Y en la arena te duermes Me acerco a tu lado Te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos Sapore di sale Sapore di mare Sapore di mare Contigo los días Caminan deprisa Yo soy como brisa Yo soy como brisa De sal y de arena Te vas por el agua Y te sigo mirando Yo me quedo en la playa Con el sol que me quema Después cuando vuelves Y en la arena te duermes Me acerco a tu lado Me acerco a tu lado Te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos Sapore de sal Sapore de sal Sapore de mare 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 Los estudiadores italianos y las voces del cuore DOP Onlus nos ponen la voz. Una voz para los Spallanzani. Para sostener la investigación sobre el COVID-19 y las actividades asistenciales. Donaciones.inmi.it Dona anche tu. Dona anche tu. Dona anche tu. Coronavirus. Ecco le regole per evitare l'infezione. Lavati spesso le mani con agua e sapone o con disinfettante. Evita i contatti ravvicinati, soprattutto con chi starnutisce, tossisce o ha la febbre. Non toccare il naso, gli occhi o la bocca con le mani. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Usa la mascherina se assisti un malato o se sospetti di avere il coronavirus. Un'ununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun Aquí estamos con una nueva puntada de Overview Overview is on the radio Siempre la vostra Pamela Pop A microfoni Y siempre aquí de base a Londra Para contar todo lo que sucede a nivel musical Underground internazionale Iniziamo subito con una primera artista Leia Juliette Irons Direttamente dall'America Con Satellite Leia Juliette Irons Leia Juliette Irons Leia Juliette Irons Leia Juliette Irons ¡Suscríbete al canal! 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 Never enough Never enough This cycle needs to end here You can't follow madness Flash forward a few years How do you see yourself? Your own imagination Is your greatest gift Start breaking the rules But don't break yourself Oh, it's never enough Oh, sometimes it's your time Sometimes it's mine Maybe you're first and Then you're behind You tried your hardest But that doesn't count Simply you're best For some reason Never enough Never enough Oh, it's never enough Never enough Oh, it's never enough Eccoci rientrati la era Mac Pfeiffer con il featuring di Lucas Troicagnoli con Never enough dalla Germania Ma ricordiamo sempre che Overview è trasmesso in varie radio in Italia Ringrazio anticipatamente tutte le radio che trasmettono il format e anche su una radio londinese dove potete trovare tutte le playlist internazionali anche sullo Spotify e poi nel podcast in overview.podbean.com Andiamo ad ascoltare un altro artista per oggi è giovanissimo pensate che ha iniziato a 15 anni a scrivere musica poi ha preso un bel master degree in engineer al conservatorio per la musica pop pensate questo pop elettronico lui è Beside the Pool con Passion qui in overview Il nostro canale Gracias por ver el video. 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 What are we? What are we? And now we're going to listen to? What are we? Is that I? What are we? I'm not here? 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 What are we? I'm not here? 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 I'm just using my heartless. ¡Gracias por ver! Lui è Conor H e in questo caso ce andiamo ad ascoltare in anteprima qui ad Overview il singolo After. Lui è Conor H e in questo caso ce andiamo ad ascoltare in anteprima. Lui è Conor H e in questo caso 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 ce andiamo ad ascoltare in anteprima. Lui è Conor H e in questo caso ce andiamo ad ascoltare in anteprima su Overview. Ma adesso ci spostiamo a un'artista americana. Lei è Girl in the Garden. Pensate che nel 2019 ha partecipato ad American Idol. È molto interessante. Il suo vero nome è Kate Plastead. Ce andiamo ad ascoltare questo nuovissimo singolo Getting Over You. Quindi qui ad Overview in anteprima, Girl in the Garden. Ciao! 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 ро My!" Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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